Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 260 del manga de My Hero Academia así es titulado el trabajo de una vida un capítulo que sinceramente me encantó ya vimos la respuesta del doctor ante la amenaza de los héroes sabíamos que esto no iba a ser tan sencillo y se marca una problemática vamos a ver qué es lo que ocurre y la verdad a mí me llenó mucho de hype el capítulo tuvo detalles muy interesantes que iremos platicando a lo largo del vídeo antes que nada quiero dar mi opinión respecto a la polémica que se ha reflejado en los días más recientes respecto al nombre del doctor maruta shiga honestamente creo que se ha salido de control esta situación ya que por si no lo sabían ese nombre hace referencia al escuadrón 731 el cual fue parte de la armada imperial japonesa y bueno básicamente no eran buenas personas y se dedicaban a hacer experimentos con humanos y esto de alguna forma afectó gravemente a la comunidad pues principalmente china aunque también a otros países y la situación se salió de control porque debido a esto hurikoshi el autor de my hero academia empezó a recibir mucho hate al respecto tanto él como la revista ya se disculparon por el hecho de este nombre que honestamente es un poco complicado relacionar y él ya claro que no era su intención pues relacionarlo con este escuadrón y de que de alguna forma no tiene todos los conocimientos históricos de todas las culturas para saber qué nombre está prohibido o podría ofender a ciertos países yo creo que eso es una exageración hay problemas sociales mucho mayores para que se enfoquen en una situación como esta pero de mi parte yo creo que si esto se salió de control más de lo que debía pero esperemos que esto no pase a mayores ya que no me gustaría ver que hurikoshi o el manga de my hero academia salga afectado por esta situación lo que si escuché es que tal vez se cambie el nombre del doctor de hecho en este capítulo creo que ni siquiera lo mencionan debe ser porque están pensando el nuevo nombre que le darán y yo creo que están investigando a todas las diferentes culturas para que nadie salga ofendido pero bueno ustedes déjenme su opinión en los comentarios al respecto de este tema y ahora sí ya no alarguemos más la intro y sin nada más por añadir comencemos con la review del manga la primera página nos muestra tanto a Endeavor como a Hawks cada uno desde su bando mostrándonos que Endeavor se encuentra en el hospital de Haku ya vimos que es en su encuentro con el doctor y a 80 kilómetros de distancia se encuentra Hawks en el resort de la montaña tanto el héroe número 1 como el número 2 trabajando en conjunto para así eliminar la amenaza que cae sobre el mundo un detalle que realmente me encanta posteriormente regresamos a la escena donde el doctor es sorprendido por el ejército de héroes y no sabe qué es lo que está ocurriendo huyendo de terror debido a esto una escena bastante genial este doctor de nombre desconocido actualmente pero bueno creo que esta escena del doctor huyendo es sencillamente espectacular el dibujo de Horikoshi es tremendo para que después aizawa usara su quirk en el doctor y veamos cómo envejece lo cual directamente nos hace pensar que el doctor si presentaba un quirk para después ver cómo afirman que es posible que este quirk podría ser el secreto de la longevidad de all for one la verdad es que ya vimos cómo este doctor se dedicó a experimentar con niños y sus quirks y esta fue la base para todo el poder de all for one y tomar los mejores quirks además de la fabricación de los gnomos un detalle bastante interesante lo cual supone una teoría con Deku pero bueno ya iremos platicando un poco de esto más adelante mencionando que la super regeneración que se había agregado a los gnomos negros era una cualidad muy poco común era considerada incluso un quirk raro lo que los hace pensar que estos quirks fueron replicados o creados artificialmente dándole un potencial inmenso al ejército de gnomos que podría tener el doctor bajo su mando siendo una característica impresionante y todo este poder estuvo al alcance de all for one siendo una situación genial para después ver una escena impactante que la verdad es que se llama mucho la atención y es el mismísimo present mic reclamándole al doctor por qué hizo todo esto si tenía la capacidad de ayudar a las personas y tenía el potencial de hacerlo por qué decidió dedicarse al mal lo vemos gritando de una manera bastante desesperada lo cual no es característico del personaje pero está desatando toda su frustración debido a su compañero shirakumo algo que realmente me encantó por lo que vemos la mayoría de los compañeros del doctor están siendo engañados ya que lo defienden y se preguntan que por qué lo están agrediendo que esto debe ser una equivocación lo cual nos dice que él ha mantenido su fachada perfecta y no da sospechas de que él sea un villano para después confirmarnos que el hospital ha sido evacuado y ahora sí podrán pelear contra los gnomos para posteriormente ver cómo aparece miruko una de las waifus definitivas debo agregar y nos dice que sería mejor si pudieran asegurar el lugar sin conflicto ya que hasta donde saben el ejército de gnomos sigue a una sola persona o sigue directamente las órdenes de una persona y ahora que ya tienen a la persona de la cual ellos siguen sus órdenes podrían pelear contra los gnomos ya que simplemente son cascarones vacíos a lo que vemos que comienza a recorrer el hospital a una enorme velocidad con el fin de encontrar los gnomos y acabarlos antes de que puedan reaccionar posteriormente vemos una escena de aizawa bastante serio y furioso mirándolo diciéndole al doctor que ahora es su turno para tomar todo de él el doctor bastante asustado y más viejo de lo que era dice que se equivoca y que lo deje ir con una sonrisa maligna le dice déjame ir lo cual nos hace pensar que así es esto no se ha acabado y ese doctor tiene un as bajo la manga que ya lo iremos viendo miruko continúa su búsqueda a máxima velocidad hasta que por fin logra dar con los gnomos confirmando que los gnomos están en movimiento por lo cual de una u otra forma ya recibieron la orden de atacar y esto se va a complicar más de lo esperado para después ver como un gnomos que la verdad es tiene una forma bastante extraña ataca al doctor al mismo que supuestamente podría ser el líder pero lo destruye prácticamente de un solo golpe para después ver como el doctor en sus últimos momentos bueno o esta copia del doctor porque ya se revela que fue creado gracias al queer de twice le confirma eraser que su queer de borrado no funcionará en estos gnomos y que si conocía sus habilidades para replicar debió tomar más precauciones diciéndoles que tampoco es como si ellos pudieran ganar riéndose para confirmar que su verdadero cuerpo se está encargando al 100% de cuidar a su obra maestra shigaraki y la copia se estaba encargando de todo lo demás un detalle bastante interesante y que complica muchísimo el trabajo de los héroes ya que ahora el doctor está al tanto de todo lo sucedido y esto se va a descontrolar a partir de aquí o al menos eso es lo que creo el doctor menciona que no quiere escapar y no quiere renunciar a ese hospital ya que en ese hospital se guardan todos los recuerdos que tuvo todas las réplicas de queer que guardó durante generaciones trabajando junto a all for one todo el trabajo de una vida está ahí además de también mostrarnos muchísimo más gnomos además de que ahí deben estar también los gnomos de alta gama los que han podido ser construidos y así es yo creo que de una u otra forma serán activados y se va a venir una pelea brutal ya que sabemos el alto rango que tienen estos gnomos pero ya iremos viendo ahora si bien una de las teorías más mencionadas que es que se nos menciona que el doctor durante años estuvo recopilando quirks o réplicas de quirks y así aplicándola tanto a all for one o a los gnomos y la teoría es que qué tal si de que en el momento que fue con el doctor le fue retirado su queer debido a que era un queer poderoso o un queer bastante útil o interesante y fue replicado y retirado del mismo de que esto sería bastante interesante y ver al gnomu que fue capaz de recibir este queer sería algo brutal honestamente lo veo factible porque a veces los quirks tardan en revelarse y ni siquiera el mismo usuario se conoce de ellos por lo cual podría revelarse un enorme misterio por parte de deku díganme ustedes qué opinan si es que deku podría haber tenido un queer y le fue arrebatado por el doctor cuando era tan solo un niño bueno continuando con la pelea vemos como la waifu suprema miruko llega con una patada voladora siendo realmente épico y viéndose muy sexy debo reconocerlo y llega destruyendo a todos los gnomos para después ver cómo el doctor decide huir diciendo que a pesar de que ahí tenía todas una vida de trabajo es el momento de escapar hablándole a jon chan así es el nomu con tenis el famoso nomu con tenis ya le podemos dar un nombre y es jon chan este momento de mi vida este pequeño momento se llama felicidad este nomu esperemos que le den más desarrollo y tenga un potencial ilimitado bueno eso veremos mostrándonos una de sus primeras habilidades ya que el nomu con tenis es capaz de teletransportarse así que le pide que lo teletransporte tanto al doctor como a shigaraki pero pero miruko te amo pero cómo fuiste capaz de asesinar al nomu con tenis esta es una de las muertes más terribles en my hero academia el nomu con tenis jon chan se nos ha ido siempre te recordaremos jon chan estás en nuestros corazones así es una de las primeras muertes en la guerra y una que realmente nos duele a todos pero vemos que también se rompen todas las cápsulas de los nomus bueno o al menos varias cápsulas lo cual es muy posible que haga que se libere los nomus de alta gama vemos que miruko destruyó fácilmente a los otros nomus pero podrían ser que sean esos nomus de relleno que la verdad no afectan en nada pero los nomus de alta gama si son realmente problemáticos y vamos a ver lo que ocurre en el próximo episodio para después ver nuevamente a este doctor gritando de terror ya al ver a miruko preguntándole si él si es el real terminando con la frase atrapa ese malvado con nuevamente su cara de terror pero como yo les dije creo que ahí es donde van a entrar los nomus de alta gama para defender al doctor y a shigaraki y esto se va a descontrolar ya que sabemos que estos nomus tienen una capacidad increíble de pelea y vamos a ver cómo se luce miruko o cuál es la pelea que llega a tener ella y si se vienen capítulos realmente intensos de grandes peleas así que me muero de ganas por verlo y bueno esto sería todo por la review de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y bueno ahora sí sin nada más por añadir adiós